Mi cuchillo con tu mamita, bebé, yo te quiero de resistir, yo te quiero de cañar, caigo. Bueno, pues para mí la música también forma parte de toda la área de mi vida, aparte de ser maestra de la etapa de primaria de música aquí en el Colegio El Pinar, también llevo mi proyecto aparte, Ángela Judú, y bueno, pues me dedico 100% a la música, tanto a nivel de escenario, de composición, y también soy la maestra de extraescolares, de guitarra y de coro. Soy director de la orquesta de la Marragueña Sinfónica, y bueno, llevo a cabo distintos proyectos de la música, por eso para mí la música es un todo. Bueno, aprendemos de una manera lúdica, divertida, utilizando diferentes métodos de enseñanza, traemos a cabo un poco el método del sistema orquesta de Venezuela, traemos un poco las enseñanzas de Spring Gordo. Entonces, a través de estas actividades, tanto lectivas como extraescolares, pretendemos que, aparte de que aprendan música, que disfruten haciendo música, disfruten aprendiéndola y se familiaricen con tanto la práctica de un instrumento, como cantar, como dar un concierto. Animo a todos los niños y niñas del colegio final a que se apunten a la extra escolar de guitarra y de coro, porque aprendemos de manera lúdica, utilizamos metodologías activas donde el alumno está divirtiéndose, y sin darse cuenta está aprendiendo. Aparte de eso, nos juntamos con los otros alumnos de orquesta, con recreo musical, hacemos conciertos, como digo, dentro y fuera del colegio y eso hace que se lo pasen bombas. Y aparte, pues aprendemos improvisación, aprendemos diferentes géneros dentro de la música, tanto coral como con la guitarra, tener en cuenta lo que significa todo el proceso hasta llegar a ese concierto, todo lo que hay detrás. Y que, como digo, son actividades grupales. Entonces los niños se relacionan, damos conciertos fuera y dentro del colegio y se lo pasan en grande. Sobre todo el objetivo es que disfruten aprendiendo. A todas las familias, a todos los niños que se apunten a las clases de orquesta, porque van a aprender de una manera lúdica, divertida, a tocar un instrumento. En este caso, instrumentos de cuerda, violín, viola, violonchelo, contrabajo.